Dime dónde encontrar a Máscara Tegra. Los límites que te impusiste harán muy sencillo cobrar esta recompensa. ¡Viste a un espacio y no lo aprovechaste! ¿Por qué? ¡Viste a un espacio y no lo aprovechaste! ¡Viste a un espacio y no lo aprovechaste! ¡Viste a un espacio y no lo aprovechaste! ¿No me matas porque eres alguien bueno o porque no tienes el valor? ¡Viste a un espacio y no lo aprovechaste! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabó, Slade! ¿Qué? ¡Eres tú! ¡Qué gusto verte, Batman! ¡Ya sabes dónde está la puerta! No puedo permitir que el pingüino escape. Tengo más cosas que preguntarle. Si uso el dispositivo de Deathstroke, podré llegar al balcón. Podría usar el dispositivo de Deathstroke para salir de aquí. ¡Ajá! ¡Te colarías antes en el hábito de una monja que en esta sala! ¡Vamos! ¡Sigue intentándolo! Estoy disfrutando Bueno, como puedes ver Estoy ocupado Feliz Navidad Y lárgate de aquí No hay forma de llegar hasta el pingüino Mi única opción es ir hasta Lazy Towers E investigar el asesinato del que hablaba Alfred, ¿tienes alguna información Sobre un asesinato en Lazy Towers? Hmm, parece que la policía está en la escena, señor No, esto es interesante La víctima, dicen, es máscara negra Máscara negra Voy hacia allá ahora mismo Alfred, dile al DPSG que se acerque al Final Offer Atracado en el muelle Dixon Encontrarán a Slade Wilson atado, esperándolos Junto a algunas de las armas de contrabando del pingüino Otra sugerencia anónima Eso haré Ciudadanos de Ciudad Gótica Su lamento fue escuchado Soy Anarchy La voz del pueblo Vine a salvarlos de la plaga de corrupción Que asola esta otrora ciudad orgullosa Los que fueron elegidos para protegernos se niegan a actuar ¿Por qué iban a hacerlo? Los compraron, les pagaron para obviar lo que vean Si no actúan, yo lo haré Con la primera luz del alba, la raíz de la ruina de Ciudad Gótica será destruida Ahora pueden volver a su programación habitual de propaganda y basura consumista Como si ya no hubiera bastante trabajo Hablemos un poco de respeto Algo difícil de encontrar en estos tiempos Especialmente en Ciudad Gótica Pero sabemos también que el respeto se compra ¿Por qué no asegurarlo con un arma de fuego que hable por ti? ¡No esperes más! ¡Cállate allá! ¡Verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Debería ir a Lazy Towers antes de que la policía destruya las pruebas de la escena del crimen que mencionó el pingüino Esperaba que tuvieras un minuto Verás, quiero contarte una historia de crimen y violencia De codicia y venganza Más también de redención De segundas oportunidades De cambio ¡Oye, tranquilo! No busco pelea Tengo un mensaje nada más Dice Anarchy que si vas a sacar dinero, que lo hagas pronto Creo en la elección Te la ofrezco Deja que exploten o desactívalas Tus acciones determinarán lo que hagas Aquí hay con el parámetros del jefe So V Vater, lo utiliza a todas partes Es posible que llegue a un lado de un cuerpo, y parece que se trata de un deseenvedad, así puede evitar a alguien mismo. Se trae cero muerto, es un viaje, y es un viaje, y es un viaje, y se al abrir se tiene una espiral, y entonces empieza a girar como se te hipnotiza. Sí, no creo. Este estúpido teléfono sigue mal, tengo que cambiar de compañía. Ay, mal, ¿a qué te refieres? Algún talado llenó la ciudad de Torres, interfiere con todo, teléfonos, radios, es un desastre, fue uno de los asesinos, tal vez, tiene sentido. Anora los juguetes del mundial, y será razón de terminar con esto, pero no podemos hacer teléfono. A todas las unidades, respondan a un 187 en el casco antiguo. Los agentes informan que la víctima parece haberse caído de un edificio cercano. Cuando no existe el dinero, tendremos otro sistema. Uno mejor, en el que todos... ¡Tenemos pelea! Es un vendido. Dicen que el dinero mueve al mundo. ¡Tenemos la mar, alquí, para el potente! Para la necesidad de comprar el próximo aparato, es un gran deponente que se busque el gel. ¡Tenemos que nos ponemos consejos! ¡Si alguien nos liderara! ¡Tenemos! ¡Tenemos! ¡Suscríbete al canal! Tenemos un problema Lo he visto El tal Anarquí mencionó tres bombas De modo que aún quedan dos Debo encontrarlas Lo hará, no me cabe duda No sé qué protegen esos relés Pero no debe ser buena Debería destruir todos los que encuentren Tal vez quiera incorporar a algunos de los asesinos Debería hacer un lugar pendiente ¡No creo que hay que acudir! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Los investigadores deberían tener un repetidor instalado. Se parece a una parabólica portátil, seguramente en un techo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la de esta hora! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!